Buenas noches, buenas noches, Dios me le bendiga amados hermanos, bienvenidos una vez más a la casa del Señor, estamos una vez más para ser instruidos y poder educarnos cada día más con la palabra del Señor, crecer más, madurar más, saber más de lo que Dios tiene preparado para nosotros cada día, cada vez que nos reunimos. Esta noche tenemos un estudio que Dios puso en mi corazón preparar y lo he titulado Dios no hace acepción de personas. La palabra acepción, el significado de esta palabra. Es el acto de preferir a una o más personas haciendo comparación, o sea, haciendo diferencia de personas, seleccionando personas entre una y otra. Eso es el significado de la palabra acepción. Pero, ¿qué significa en sí el decir que Dios no hace acepción de personas? Significa que Dios proveerá a toda persona la oportunidad de recibir las bendiciones disponibles que Él tiene de su bendito evangelio de Cristo. A través de su divino plan de salvación tomando en cuenta como contexto del pasaje del pasaje bíblico en donde Jesucristo nos dejó dicho, si ustedes se acuerdan, donde dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Él estaba haciendo énfasis en estas, en este se puede decir mandato, que es algo que no tiene opción, tenemos que hacerlo. Amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Y cuántos creen de que debemos cumplir con ese mandamiento? Me llevó al caso de poder estudiar este estudio porque la necesidad con la que el mundo hoy en día, nosotros, como todo, se está volcando de una manera muy normal para todos. El mundo allá afuera a todo le está diciendo sí y todo cree que es normal verlo. Pero porque dice la palabra que a lo que es malo le llaman malo. Perdón, a lo que es malo le llaman bueno. Y a lo que es bueno le llaman malo. Y hay una confusión sobre toda la gente allá afuera que da lástima. A un pesar ver como la gente, Satanás está confundiendo la mente y los corazones de muchos. Y he confrontado personalmente personas que están verdaderamente, no tienen ni siquiera el conocimiento de lo que Dios es. Lo han escuchado, pero no sienten un temor, no sienten nada. Pero la necesidad para que toda esa gente allá afuera conozca a Dios existe todavía. Y nosotros somos los embajadores para poder llevar ese mensaje a ellos. Porque como decía el título, Dios no hace acepción de personas. Leía un logo en una iglesia donde decía y habían puesto la bandera. Y ustedes saben a cuáles me refiero de colores y decía Dios hasta el día de hoy sigue llamando. Y el mensaje es para ellos, para que se arrepientan. Me trajo esto porque la responsabilidad que nosotros como como pioneros se puede decir, aunque los pioneros fueron otros que trajeron el evangelio hace miles de años, cienes de años a este país. Ahora somos nosotros, esta nueva generación que estamos aquí, que somos los que debemos de levantar esta nueva generación que se está perdiendo. Y hoy se está perdiendo más que cuando yo estaba joven. Hoy ya va triplificado ya. Porque la confusión que hay y la mentira que le meten a la gente de no querer acercarse a Dios, es decir de que Dios siempre ha estado dividido entre la humanidad. Y que él es algo que existió. Pero que no todos lo creen. Y toda esa enseñanza negativa se ha metido también en la iglesia. Porque hay unas. Se puede decir denominaciones. Yo siempre lo he dicho que Dios no trabaja con denominaciones porque Dios no tiene un nombre preferido, predilecto. Él trabaja con una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. ¿Ok? Y cuando digo denominaciones es porque eso existió. La confusión esa existió desde el momento ahí en Génesis. En la torre de Babel. Cuando todos querían. Acercarse, dice que a Dios y hacer sus propios. Sus propios hechos. Pero Dios los confundió. Y Dios los confundió. Porque. Querían ser más listos que él. Y les cambió el lenguaje, el lenguaje a todos. Y los hizo a todos. Naciones. De ahí. Salieron las naciones. Pero hoy en día. La religión. Nos ha hecho. Denominaciones. Y eso es una división. Porque unos. Quieren enseñarle a otros. A Dios. De la manera como ellos quieren. Y no como Dios. Lo estableció. No como Jesucristo. Lo dejó dicho. De ahí la necesidad de explicarle a la gente. De que. Unos dicen que solamente. Solamente el Nuevo Testamento. Cuenta. Y el Antiguo no. Que el Antiguo solo es para los judíos. Los judaizantes. Y que el Nuevo Testamento. Solo son para los que siguen a Cristo. Pero si ustedes se dan cuenta. El Nuevo Testamento. Depende del Antiguo. Y el Antiguo del Nuevo. Porque ambos están. Paralelamente. Se necesitan entre ambos. Y casi el 50 por ciento. Del Nuevo Testamento. Fue basado. De lo que. El Viejo Testamento es. Porque en aquel entonces. Todavía no había. En el tiempo de Jesús. Después de. Después de 70 años. De haber seguido el Señor. La iglesia caminaba. Porque todavía no habían hecho. El Nuevo Testamento. Los apóstoles. Evangelizaban. Con la ley. Con el. Perdón. Con el Antiguo Testamento. Usaban los salvos. Usaban las profecías. Entonces. No podemos decir. De que no podemos estudiar. El Antiguo Testamento. Que solamente. El Nuevo Testamento. Y así hay muchos. Confundiendo la gente. Pero es de nosotros. La misión de poder. Empaparnos. Prepararnos. Para la nueva generación. Y he aquí el llamado. Darles a conocer. Que Dios. No hace acepción. De personas. Tomo esto. Porque. Estamos tomando. La decisión. Decidimos. Los que estamos viniendo. A las clases. Al Instituto Bíblico. Yo le llamo. Porque así es. Tenemos que prepararnos. Tenemos que saber. Las Escrituras. Tenemos que saber. Cómo defender. El Evangelio. Cómo poder. Ganar almas para Dios. Quiero llevarlo. Hasta Deuteronomio. Capítulo 10. Del versículo 17. Acompáñenme ahí. Con su Biblia. Hay algo que. Dios. Desde un principio. Como lo dije. En su diseño. En su plan divino. Él ya tenía. Programado. Como quien dice. En su chip. Los días venideros. Y que esto. Iba a ser transversible. Para que. Los nuevos testamentarios. Lo usaran. Después de la venida. El Señor. Porque hasta el Señor. Lo usaba. El lenguaje. De la ley. En el capítulo 10. Versículo 17. Dijo. Dios. Jehová. Vuestro Dios. Es Dios de dioses. Y Señor. De señores. Dios grande. Poderoso. Y temible. Y luego dice. Que no. Hace. Acepción. De personas. Ni toma. Cohecho. A través. De este pasaje bíblico. Mi amado hermano. Dios estaba dando. Una ordenanza. Al pueblo judío. En ese entonces. Mandaba. Que todos los varones. Israelitas. Fueran circuncidados. Pero lo que. Él quería. Más que todo. En ese concepto. De que ellos. Entendieran. Era que fueran. Más allá. De la realización. De una simple cirugía. En el prepucio. Del hombre. Y entendieran. Su significado. Porque era necesario. Que se sometieran. A Dios. No solamente. Por esa ordenanza. Una tradición. Una costumbre judía. Que hasta el día de hoy. Lo ejercen. Sino. Que era necesario. Que se sometieran. A Dios. Por dentro. Desde el fondo. De su corazón. Tanto. Como. Afuera. En sus cuerpos. Y eso. Les costó. A los judíos. Entender. Porque ellos. Eran muy. Arrasgados. Hasta el día de hoy. Con sus. Con sus costumbres. El judío. No se. Es muy celoso. De la ley. Ese no. No se junta. Con. Con los que no son judíos. Que no son judaizantes. Y siempre. Y de por cierto. Allá. En Israel. Hay divisiones. Entre ellos mismos. Sabían. Hay tres diferentes. Clases. De judíos. Que no se quieren. Entre sí. Entonces. Después. Al entender eso. Ellos comenzarían. A empezar. A imitar. Fíjense bien. Cuando ellos. Comenzaran. A conocer. El verdadero. Significado. De la circuncisión. El señor. Les estaba dando. A conocer. Que lo que quería. Que ellos. Se circuncidaran. Era el corazón. Que era más. Que una. Simple cirugía. Cuando ellos. Comenzaran. A empezar. A conocer. Ese concepto. Y a imitar. El amor. Y la justicia. De Dios. Entonces. Ellos. Empezarían. A ver. Y a conocer. Las relaciones. Con todos los demás. El amor. Y el interés. Por todos los demás. Fíjense bien. Como. Y esto va aplicado. A nosotros. Porque cuando nosotros. Empecemos. A conocer. El concepto. De lo que el señor. Dijo. De que. Amemos. A nuestros enemigos. Y. A nosotros mismos. Y a todos los demás. Ese amor. Es muy intenso. Si nuestros corazones. Amado hermano. Están en orden. Con Dios. También. Estarán nuestras relaciones. Con todos los demás. Sabía usted eso. Usted alguna vez. Se ha preguntado. Por qué. Usted. Nunca ha llegado. Y ha podido llegar. Con el evangelio. A alguien que lo conoció. A alguien que lo conoció. A usted. En la manera. Como usted vivía antes. Porque tenemos. Yo tengo. Mis amigos. Siguen siendo mis amigos. Pero no como antes. Y me conocieron. Como yo fui. Pero me respetan. Porque al principio. Fue duro para mí. Se burlaban. Lo típico. Y ya vas a regresar. Con nosotros. Pero no. A base. De sacrificio. Y de obediencia. A Dios. Tuve que imponer. El respeto. No. Tanto de mí. Sino que. De lo que Dios. Había hecho en mí. Que es su divino evangelio. Porque esto. Se hace con amor. Con paciencia. Si nuestros corazones. Están. Bajo el orden de Dios. Es lógico. Nuestras relaciones. Con aquellos. Que nos conocieron. Y que no conocen a Dios. Van a ser. Excelentes. Porque usted no va a necesitar. Como decía. En el mensaje anterior. Que yo di. Una identidad. Que lo identifique. Y que diga. Yo soy cristiano. Nuestra manera de vivir. Lo dirá todo. El orden. Que tengamos con Dios. A través de nuestro corazón. Un corazón limpio. Puro. Que no haya. Contaminación alguna. A tal grado. Que cuando. Nuestros corazones. Hayan sido limpios. Y se hayan reconciliado. Con Dios. Por eso digo. Tenemos que tener. Un corazón limpio. Porque media vez estemos. Y haya algo ahí. Que nos ensucia. Nos contamina. Será difícil. Poder. Ejercer. Esta relación. Con Dios. Cuando nosotros. Nos reconciliemos. Verdaderamente. Al cien por ciento. Con Dios. Nos sentamos bien. Pues. Sin puros. Sin manchas. Sin arrugas. Comenzaremos. A ver una diferencia. En la forma. En que tratemos. A los demás. Con amor. Con compasión. Con misericordia. Y así. Podremos compartir. El evangelio. Con todo aquel. Que no conoce a Dios. Así como nos pasó. Nosotros. Se acuerda. Llegó alguien. Y nos habló. De Dios. Haga memoria. Yo hago memoria. Y la hermana. Que a mí. Me llevó el evangelio. Aunque yo ya lo conocía. Pero nunca le hice caso. Dios usó. Esa hermana. Se llama. Hermana Margot López. Está en la presencia. Del señor. Ya. Ella vendía. Avon. Y un día. Por ahí. Llegó. Con eso. La casa. Donde mi madre. Yo me la escondía. Cuando llegaban. Porque ya. Mi madre. Era. Cristiano. Y yo me les escabullía. Siempre. Pero esta hermana. Tuvo algo. Y es eso. Ella tenía una relación. Genuina. Con el señor. Fíjense. Tiene que ser una relación. Genuina. Con el señor. Que su corazón. Este limpio. Para poder tener. Compasión. Por aquellos. Que no conocen a Dios. Usted. Yo le pregunto a usted. A cuantos. Hoy en día. Les ha nacido. El querer llegar. Con otros. El evangelio. Porque esto es de valientes. Esto es de valientes. No es. De conformativos. Porque los que están conformes. Son los que. Yo ya soy salvo. Aquí estoy. Me importo yo. Leamos. Este pasaje. Ahí donde estábamos. En Deuteronomio 10. Mire. Leamos. Sigamos. Leyendo. Desde el 12 al 22. En el capítulo 10. Fíjese. Quiero que agarre bien el hilo. Ahora pues. Dice. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en tus caminos. Y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios. Con todo tu corazón. Y con tu alma. 13. Que guardes los mandamientos de Jehová. Y sus estatutos. Que yo te prescribo hoy. Para que tengas. ¿Qué? Prosperidad. Pero prosperidad. En el aspecto. De conocer a Dios. Ya lo demás es. Él se encargará. De prosperarnos. De otra forma. Pero él quiere que prosperemos. En nuestra relación. Con él. 14. He aquí. De Jehová tu Dios son los cielos. Y los cielos de los cielos. La tierra. Y todas las cosas que hay en ella. ¿Quién es el dueño? De todo. Ahí está. Lo está certificando. Yo. Soy el dueño de los cielos. De la tierra. Y de todas las cosas que hay en ella. De allí nosotros tenemos que tomar autoridad. Sabiendo. Que pertenecemos. Al que es dueño de todo. Y él nos lo ha entregado. Para que nosotros podamos compartir. Esas riquezas inescrutables. Que él dejó. Para nosotros. Y que las podamos compartir con otros. Solamente dice el 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos. A ustedes. De entre todos los pueblos. Como en este día. 16. Y luego les da el mandato. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Circuncidad. El prepucio de vuestro corazón. Mire. Como se lo está diciendo. Que más podían entender los judíos. Que el señor lo que quería era. Un corazón. Circuncidado pues. Que usted se hiciera una cirugía. Y sacara todo lo que no sirve. Para que pueda tener una buena relación. Con Dios. Si. Si me doy a entender. Y no endurezcáis vuestra serviz. 17. Porque Jehová vuestro Dios. Es Dios de dioses. Y Señor de señores. Dios grande. Poderoso. Y temible. Que no hace excepción. De personas. Y vuelve a dar el mensaje. Que no hace excepción de personas. Ni toma cohecho. 18. Y miren lo que dice. Que hace justicia. Al huérfano. A la viuda. Y ese es uno de los mandamientos. Muy. Efectivos. Y que no muchos. Llevamos a cabo. Hacerlos. ¿Cuál es la necesidad más. Grande que Dios quiere que cobramos? Al huérfano y a la viuda. Lo hacemos. Y luego dice. Que ama también al extranjero. Al extranjero. Una palabra clave. Dándole pan y vestido. 19. Dice. Amarás pues. Al extranjero. ¿Por qué? Porque tú y yo. Fuimos extranjeros. En la tierra de Egipto. Y muchos sabemos. Que el Egipto. Para nosotros. Fue el mundo. La Biblia. Sí. Nos lo da a conocer. Y fuimos extranjeros. En el mundo. Y llegamos invitados. A la casa de papá. Cuando nos presentaron. El evangelio. Sí se acuerda usted. De ese momento. La primera vez. Que usted llegó. Me acuerdo muy bien. Después de que esa hermana. Me presentó el evangelio. Yo no necesité. Más que mi madre. Me gritara. Y me dijera. Sin vergüenza. Mira que. Te gusta la mala vida. Y que. La maña. Y eres un maños. Todo me decía mi madre. Porque mi madre. Era ya cristiana. Pero te deberá. Los pies de Cristo. Y yo le decía. Sígale dando. Pero esta hermana llegó. Y me dio. Cabal. Lo que Dios. Tenía preparado para mí. Y la siguiente semana. No le prometí nada. Y yo. Yo solo llegué. Y me sentí en la parte. Se ha dado cuenta. Que cuando los que llegan. Por primera vez. Se sientan atrás. Yo fui uno de esos. Versículo 20. A Jehová tu Dios. Temerás a él. Solo servirás. A él seguirás. Y por su nombre. Jurarás. Fíjese bien. A Jehová tu Dios. Vas a temer. Le vas a servir. Y solo a él. Lo vas a seguir. Aplica para nosotros. Hoy en día eso. Sí. Entonces. ¿Por qué no más? Dicen que solo el Nuevo Testamento. Si ya Dios tenía. Preparado de antemano. Todo el diseño. Para nosotros. Veinticinco. Él es el objeto de tu alabanza. Y él es tu Dios. Que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles. Que tus ojos han visto. Veintidós. Que con setenta personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo. En multitud. Si algo tiene el Señor. Dios. Es que es el especialista. En sumar y multiplicar. Llegaron setenta a Egipto. Y se multiplicaron tremendamente. ¿Por qué cree que usted que el faraón quería deshacerse de ellos? Porque se estaban multiplicando como las arenas del mar. Y estaban progresando. Estaban progresando en multitud. Y hasta el día de hoy. Si usted va a Israel. Israel es el país más poderoso. Que hay ahorita. En todo. En todo. Y no le digo porque. No. No terminaríamos hoy. De todo lo que Israel está pasando. Y todas las profecías que Dios dijo sobre ese país. Se están cumpliendo. Y ellos son la niña de sus ojos. Querámoslo o no. Podemos pensar así en nuestros prójimos. En nuestro amor al prójimo. Nosotros. Como Dios quiere que lo hagamos. Llámense. Amigos. Parientes. Algún extraño. Algún extranjero. Que no conoce a Dios. O. A más de alguno. Que ya haya escuchado de Dios. Y que lo único que necesita. Como. Dijo aquel. A mí. A Miguelito. Y yo había escuchado de Dios. Yo. Jugaba en la calle. Pelota. Y la iglesia allá. Y los hermanos. Brincando. Y saltando. Y dije. Esa bola de locos. Decía yo. Y sabe que hacíamos. Tiramos la pelota. Para adentro. Y el pastor llegaba. Mira. Ven. Ven tranquilo. Mano fuentes. Armando fuentes. Y me decía. Toma. Aquí está la pelotita. Jueguen. Pero. Cuando terminemos. Les vamos a dar tamales. Y yo decía. No. También locos. Pues como era un evangelio. De aquel. Tradicional. Y todos. Brincando ahí. Pero mire. Aquel. Se volvió loco. Estoy loco. Por el señor. Y no me avergüenza. Porque nunca creí. Que el evangelio. Fuera a ser para mí. Pero ya estaba escrito. Tomando este concepto. Un mandamiento. De parte de Dios. Nuestra pregunta. Tendría que ser. Ahora. Fíjese. Que soy cristiano. Puedo acercarme. A los del mundo. De donde Dios me sacó. Sí. O no. ¿Sí o no? Entonces. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos? Con ellos. Yo he ido con mis amigos. Como le digo. Me respetan. A mí. Pero no a mí. Sino que al que vive en mí. Después que al principio. Fue muy difícil. No me rechazaban. Pero sí se burlaban. Pero hoy. Que miran lo que yo sé. Se han dado cuenta. Que lo mío. No era pasajero. Aunque. Trastrabillé. Como dicen. Y batallé. Miren. Sí. Sí. Tendríamos que ir con ellos. Sí. Tendríamos que juntarnos con el mundo. Con los del mundo. Pero. Siempre y cuanto sea. Para llegar a ellos. Con la buena intención. De darles a conocer la buena nueva. De que somos un seguidores de Cristo. Y poder así compartir el cambio de vida. Que él. Ha hecho en nosotros. Y siempre lo pregunto. ¿Cuántos vinieron a Cristo? ¿Cuántos llegaron a la iglesia? ¿Y por qué motivo lo hicieron? Porque queríamos cambiar. Que le quede esto aquí. Usted ha venido a Dios. Porque quiere cambiar. Quiere ser transformado. Y esa es la razón. Que tendríamos que tener. Y pensar en aquellos. Que no quieren cambiar. Y que los queremos. Y los amamos. ¿Cuántos tienen familiares. Que ustedes quisieran. Que se acercaran a Dios? Y miran que sufren allá. Como nosotros sufríamos. Pues toquemos la puerta. Del corazón de Dios. Bombardeamos a Dios. Con las oraciones. Y va a ver como él. En su misericordia. Los trae algún día. Mi madre. Doblaba rodillas. Y a pesar de que. Y hasta me daba. De cachetadas. Así. Mi madre. Yo le decía a él. Usted. Mi madre. Y yo le permito. Lo que usted. Y mi mamá. Me daba. Eso es un sinvergüez. Y yo bien me acuerdo. Sabía usted. Que yo no era ni cristiano. Y cuando yo. Me pagaba. Mi trabajo. El día de pago. Día viernes. Mi madre. Me estaba esperando. En la casa. Y me decía. Deme lo mío. Yo le decía. Sí. Aquí está. Ahora. Deme lo del señor. ¿Cuál señor? Deme lo del señor. Pero. ¿Por qué? Si yo ni cristiano soy. Ni a la iglesia. Deme lo del señor. Y me quitaba diezmo. Y yo ni cristiano. No. Miren la viejita. Era bien tranza. Porque me transeaba. Pues. Pero a la manera de Dios. Pero ya. Yo ya estaba incluido. La viejita. Estaba sembrando. Miren. ¿Cuántos quieren sembrar. Para sus familiares? ¿Cuántos quieren sembrar. Para los que no conocen a Dios? Ah. Pues ahorita lo vamos. A aprender. Porque miren. ¿Cómo podrán ellos saber. De este cambio. Que Dios ha hecho. En nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer. Para que ellos lo sepan. Especialmente. Si no viene. Esa noticia. De alguien. Al que ustedes. Los conoció. Como decía. Los que nos conocieron. Pues. Ellos saben muy bien. Como dicen allá. De qué pata. Nosotros. Éramos chuecos. De qué cojeábamos. Esos. A esos. Hay que llegarles. Romanos. 10. 14. Y 15. Dice así. Acompáñame. Con su Biblia. ¿Cómo? Pues. Invocarán. A aquel. En el cual. No han creído. Y cómo. Creerán. En aquel. De quien. No han oído. Y cómo. Oirán. Sin haber. Quien. Les predique. Y eso es para nosotros. Versículo 15. Y cómo. Predicarán. Si no. Fueron. Enviados. Mire. La. Escasez. De enviados. Es mucha. En la iglesia. Cómo está escrito. Cuán hermosos. Son los pies. De los que anuncian. La paz. Y de los que anuncian. Las buenas nuevas. Cuántos quieren ser enviados. Por el Señor. Esta cosa. Se está poniendo. Fea. En el mundo. Y viene. Para más. Todavía. Y tenemos. Que preparar. Nuestros hijos. Nuestros nietos. Y si queremos. Que los. Familiar. Nuestros amigos. Nuestros parientes. Se acerquen a Dios. Tenemos. Que llegar. Con ellos. Vamos a estudiar. A dos personajes. Que ejercieron. Una misma misión. Y sus mensajes. Son muy paralelos. Que le quede. Esta palabra. Paralelos. Se lo van a enseñar. En la clase. Hermenéutica. Los mensajes. Paralelos. O sea. Que son muy iguales. Y en sus pasajes. Se refieren. Al mismo asunto. Estos dos personajes. Son. Acompañados. Por otros dos. Y van a ser cuatro. Serán Pablo. Y Pedro. Los dos. Son llamados. Y enviados. Por alguna misma misión. Ir a predicar. El evangelio. Uno. Uno a los. Incircuncisos. Y el otro. A los circuncisos. Ambos. Llamados. A través. De una. Visión. Podríamos decir. Hoy en día. Hay algunos. Que Dios los llama. Para que vayan. A los inconversos. Y otros. Que predican. Y evangelizan. A los mismos. Que ya están. En la iglesia. Que no debería. Ser así. Porque se supone. Que los que ya estamos. En la iglesia. Tendríamos. Que ya estar listos. Para que no. Nos estén jalando. Las orejas. A través de cada mensaje. Y ahí. Me sumo yo también. Porque. Hay veces. Que a mí también. Se me va la onda. Como dicen. Y tengo que estar afinado. Al orden de Dios. Pues así sucedió. Con ellos. Miremos. El llamado. De cada uno. Vámonos. Al libro. De hechos. En el capítulo. Nueve. Del versículo. Diez. Al doce. Y dice. Había entonces. En Damasco. Un discípulo. Llamado. Ananías. A quien el señor. Dijo en visión. Ananías. Y él respondió. M aquí. Señor. Once. Y el señor. Le dijo. Levántate. Y ve a la calle. Que se llama. Derecha. Y busquen. En casa. De Judas. A uno. Llamado. Saulo. De Tarso. Porque aquí. Que hacía él. Él. Ora. Y ha visto. En visión. Un varón. Llamado. Ananías. Que entra. Y le pone. Las manos. Encima. Para que recobre. La vista. Ustedes. Conocen. La historia. Pablo. Saulo. Había tenido. Un encuentro. Con el señor. En su camino. A Damasco. En el desierto. Señor. Lo toca. Habla con él. Lo deja ciego. Por un buen tiempo. Y es ahí. Cuando llega. El llamado. Ananías. Este. Ananías. No es el otro. Este. Había otro. Ananías. Y Zafira. Esos son los que. Hicieron otra. Una. Anormalidad. En la iglesia. Que Dios. Trató con ellos. Este. Ananías. Era convertido. Era. Discípulo. De Dios. Y Dios. En una visión. Le da. El mandato. Para que vaya. Donde. Saulo. Y le da la misión. Y ahí mismo. En el 9. Del 15. Del 16. El señor. Le dijo. Ve. Porque instrumento. Escogido. Me es este. De quien. Saulo. O sea. Pablo. Para llevar mi nombre. Para llevar. Mi nombre. La misión. Para llevar mi nombre. En presencia. De quien. De los gentiles. Y de reyes. Y de los hijos. De Israel. Porque. Yo le mostraré. Cuanto le es necesario. Padecer. Por mi nombre. Esa es la misión. De nosotros. Tenemos que llevar. El mensaje. De donde Dios nos sacó. Nosotros. Éramos gentiles. Si o no. Gentiles. Viene de la palabra. De lo común. Pues. Allá va fue. La gente. Del montón de gente. De ahí. Nos llamó Dios. ¿Quién era Ananías? Disípulo de Jesús. En Damasco. Ahora. Vámonos a Hechos. En el capítulo 10. Del 1 al 6. Y sucede. Otro personaje. Con la misma misión. Había en Cesarea. Dice. Un hombre llamado Cornelio. Cinturón. De la compañía. Damala. Italiana. ¿Quién? ¿Quién era Cornelio? Era un inconverso. Piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa. Y que hacía muchas limonas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Tres. Este vio claramente en una visión. Como a la hora novena del día. Que un ángel de Dios. Entraba donde él estaba. Y le decía. Cornelio. Y él mirándole fijamente. Y atemorizado. Lo dijo. ¿Qué es señor? Y le dijo. Tus oraciones. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Tus oraciones. Y tus limonas. Han subido para memoria. Delante de Dios. Cinco. Envía pues ahora hombres a Jope. Y haz venir a Simón. El que tiene por sobrenombre. Pedro. Llega la misión. La ordenanza. Versículo 10. Perdón. Capítulo ahí mismo. Del versículo. Vámonos hasta el 32. Y hasta el 34. Ahí se le revela. A Pablo. Lo que va a hacer. Envía pues. A Jope. Y haz venir a Simón. El que tiene por sobrenombre. Pedro. El cual mora en casa de Simón. Un curtidor. Junto al mar. Y cuando llegue. Él. Te hablará. Así que. Luego. Envíe por ti. Luego. Así que. Envíe por ti. Y tú has hecho bien. En venir. Ahora pues. Todos nosotros. Estamos aquí. En la presencia de Dios. Le está hablando. Cornelio. A Pablo. Y le dice. Así que. Envíe por ti. Y tú has hecho bien. En venir. Ahora pues. Todos nosotros. Estamos aquí. En la presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír. Todo lo que Dios. Te ha mandado. Entonces. Pedro. Perdón. Ese era Pedro. No era Saulo. Corrijo. A Cornelio lo mandaron. Mandaron a llamar a Pedro. Pedro. En ese momento. Había tenido una visión. Un sueño con el Señor. Y usted puede leer. El capítulo. Entonces. Pedro. Abriendo la boca. Dijo. En verdad. Comprendo. Que Dios. No hace. Acepción de personas. Porque estaba diciendo esto. Pedro. Y usted puede ver. El concepto. El contexto. Acerca de eso. Porque. Los judíos. Como le digo. Tenían esa costumbre. De que ellos. No se juntaban. Con algo otro. Que no fuera judío. Y Pedro. Lo aclara. Cuando dice. Vosotros sabéis. Cuán abominable. Es para un varón judío. Juntarse o acercarse. A un extranjero. Pero a mí. Me ha mostrado Dios. Que a ningún hombre. Llame. Común. O inmundo. Así como. Ananías y Cornelio. Hicieron. Obedeciendo. El mandato de Dios. Hoy en día. Necesitamos. Más Ananías. Y más Cornelios. Que sólo. Obedezcan. El mandato divino. Y que no les importe. El alcance. De su obediencia. Ni sus intereses. Personales. Y que no se avergüencen. De poder obedecer. El llamado. Dios usó. A un discípulo. Ananías. Y a un inconverso. Cornelio. Para ir. Con sus dos. Discípulos. Pablo. Y Pedro. La pregunta es. ¿Usted cree. Que Dios. No nos podría. Usar a nosotros. Para llevar. Esa misión. Y llegar con otros. Que no conocen a Dios. Tal vez. Podría ser. Algo otro. Que se ha alejado. De aquí. De la iglesia. Y que no lo hemos visto. Y que se ha. Enfriado. Que ha caído. En pecado. Puede que Dios. Nos use. Porque Dios. No hace. Acepción. De personas. Ya sea. Para el que va a llegar. Al evangelio. Y para el que. Ejerza. Una. Una misión. En el señor. En la iglesia. Él puede usar. A cualquiera. De nosotros. Usó. A un perseguidor. De los cristianos. A Pablo. Y a un pescador. Pedro. Para llevar el evangelio. Ambos. Con la misma misión. A través. De un llamamiento. Estos cuatro personajes. Son claves. Uno. Inconverso. Era Cornelio. Un discípulo. Ananías. Un perseguidor. De los cristianos. Que ayudaba. Que los mataran. Y el otro. Un pescador. Inducto. O sea. No. No. No sabía. Las escrituras. En sí. Como los. Fariseos. Cuatro personajes. Importantes. En que Dios. Se basa. Para poder. Alcanzar. A los. Circuncidados. Y a los. Incircuncidados. Y si lo hizo Dios. En aquel entonces. Para que el evangelio. Se expandiera. Porque no podemos. Seguir. Ejerciendo. Ese mandato. Nosotros. Nosotros. Que ya. Se supone. Que estamos. Circuncidados. Del corazón. Tenemos que ir. Ahora. A los que están. Y que son. Incircuncisos. Del corazón. A los de allá afuera. ¿Cuántos dicen. Amén a eso? Hay una necesidad. Hermanos. Tenemos que hacerlo. Mire. Bueno. Yo. Algunas veces. No me gusta. Hablar mucho. De mí. Porque yo. No soy. El que tengo. Sino que. El Señor. La palabra. Pero algunas veces. Tengo que. Dar a conocer. Lo que Dios hizo. En mi vida. Dios me escogió. Para la misión. Anduve cinco años. Y medio. En las misiones. Cosa que yo. No lo escogí. Él me lo escogió. Y a pesar de que yo. Trabajaba. Pero yo decía. Me agarraba. Todas. Mi mes. Al año de vacaciones. Para irme. En dos partes. Dos semanas. Y dos semanas. Para dos misiones. En el año. A diferente país. Y yo no conocía. Lo que Dios me iba. Pero si me enviaba. A que fuera. A llevar el evangelio. A doctrinar a otros. A darles. Muchas cosas. Y como Dios hizo. Con estos cuatro personajes. Que los usó. Así me usó. A mí. Han usado a muchos. Y muchos. Hemos descendido. Hemos salido. De los cinco ministerios. Que Dios tiene. En Efesios. Cinco once. Que son. Ustedes lo saben. Pastores. Evangelistas. Maestros. Y. Son cinco ministerios. Que Dios nos. Puso. Para que nosotros. Tomemos ventaja. De ellos. Y podemos. Y podamos. Prepararnos. Para poder desempeñar. Más de alguno. Así como ellos. Dios usó. Otro personaje. En el antiguo. Testamento. Que a través de una visión. Dios le habla. Por la misma. Para que hiciera la misma misión. Que asignó a Pablo. Y a Pedro. Se la dio a él también. Y quien es este. Personaje. Su nombre es Jonás. Usted se acuerda de Jonás. Escuchó. Y ha leído. La historia de Jonás. Pues Dios mismo. Lo hizo también. Para que fueran los de Nínive. A evangelizarlos. A llevarles el mensaje. Y se negó. No quiso. Pero al final. Lo hizo. Refunfuñando. ¿Cuántos. Se han negado. Alguna vez. Que ha llegado. La oportunidad. De. Poder hablar una palabra. Con un converso. Y no lo ha hecho. Será por falta. De conocimiento. De las escrituras. O porque nos avergonzamos. Avergonzamos. Y no queremos. Que sepan. Que nosotros somos cristianos. Somos evangélicos. A muchas razones. Yo sé. Lo único. Que sí. Me acuerdo. Es de que. Cuando yo llegué. A los pies de Dios. Nunca dije. Que no era. Ni me avergonzaba. Siempre andaba aquí. Miren. La Biblia. Siempre la llevaba. Conmigo. Y hasta el día de hoy. Que me hace mejor el teléfono. Pero no. Porque el teléfono. Se le mete un virus. Y después. Nos va a meter una mentira ahí. Pero yo nunca he dejado la Biblia. Miren. Lo hacía. Como decía. Mi mamá. Mira esa viejita. Como me daba. Que no te sirva. Como desodorante. La Biblia. Léela. Me decía. Viejita. Me daba. Con todo. Que pasaría hermano. Si el día de mañana. Dios te comendara a ir. Por esos que hemos olvidado. Darles el mensaje. De la gracia. Habiendo sido nosotros. En un tiempo mundanos. Que pasaría. Si Dios te manda. Que rescatemos. Algunos de los que se han ido al mundo. Los que están estado aquí. Has pensado en ellos. Y yo me he encontrado. Con algunos. Y algunos. Que ya no quieren nada. Con Dios. Y otros que dicen. Si estoy mal. Quiero regresar. Pero no puedo. Y miren. Para ellos. Dios me lo está mostrando ahorita. Vayamos a Santiago. Lo quiero llevar allá. A donde está Santiago. Y cuando lo. Hay el. Santiago. Me dice un amén glorioso ahí. Amén. Mire. Santiago. En el versículo. En el capítulo 5. El versículo 19. Mire cómo nos habla. El Señor. Y dice. Hermanos. Si alguno de ustedes. Se ha extraviado. De la verdad. La verdad. Y mire. Después lo que dice. Y. Alguno de ustedes. Lo hace. Volver. A la verdad. Dice que. Dice que. Dice que gran. Conocimiento. Y qué gran. Responsabilidad. Si alguno. De entre ustedes. Se ha extraviado. De la verdad. O sea. Uno que. Alguno que estuvo. Con nosotros aquí. Y usted sabe. Que anda perdido. Allá afuera. Y usted. Lo hace. Volver. Mire lo que ha hecho. Usted. En el capítulo 20. Sepa. Que el que. Haga volver. Al pecador. Del error. De su camino. Qué es lo que va a hacer usted. Salvará. De muerte. Un alma. Y cubrirá. Multitud de pecados. Imagínese. Qué gran privilegio. El que. Haría usted esto. Salvar. Que una alma. Vaya. Al infierno. Traerlo. De regreso. Al rebaño. Porque esto. Como decía. En el mensaje. Las ovejas. Estas son las perdidas. Es que se han ido. Tomando en cuenta. Diríamos. ¿Qué significa? El que yo pueda. Ejercer. Lo que Dios. En su bendita palabra. Quiere. Que hagamos. Que hagamos por otros. Que tomemos. En nuestras manos. Las herramientas. Que él quiere. Que nosotros usemos. Que pasaría. Si. Le digo. Si él. Le da el mandato. O le presenta. Dice. Mi oración. Siempre ha sido al señor. Le digo. Señor. Que este día. Tú me pongas. A la persona. Que yo le tengo. Que hablar de ti. Y hay veces. Que no hay nadie. No se me acerca. Pero ni una mosca. Y hay veces. Que sí. ¿Qué excusas. Pondríamos. Motivos. O paradigmas. Usaríamos. Para no hacerlo. ¿Se ha puesto usted. A pensar eso. Usted tal vez diría. Pues yo ya no me junto. Con ellos. Y que tú. Que hoy dice usted. Pues soy cristiano. Ya estoy limpio. Soy salvo. Y no me quiero juntar. Con ellos. Porque pues. Por muchas otras cosas. Pero un día. Llegó el reto. A mi vida. Yo estaba bien metido. Ya en la iglesia. Y un día. Me invitaron. A una boda. Mis amigos. Y nos fuimos. Pero lo fui. Pensando. Que digo yo. Que. Va a haber. De lo que a mí. Me gustaba. Si es que mire. Yo era un. Era un trompo. Si es que era un bailarín. De primera. Y mire. Estando allá. Tranquilos. Mira. Ellos ya sabían. Lo que yo era. De repente. Mira. Llega uno. Y me dice. A mí me. A mí me. Los amigos. Negro. Vení. Así. Típico. Centroamericano. Y yo le digo. ¿Qué pasó? Ven. Te voy a enseñar algo. Me dice. ¿Te acordás? Cuando viniste. A la boda de mi hija. Que no sé. Hace muchos años. Veinte. Oh sí. Y me enseñan usted. Donde yo estoy bailando. Mira. Qué vergüenza. Me da. Pues si me dio vergüenza. ¿Por qué digo yo? Ese era yo. Y mira el video. Sí. Digo yo. Muchos recuerdos. Pero. Allí fue el reto. Que Dios hizo conmigo. Habla de mí. Habla. Y le hablé. Estamos ahí. Una carne asada. Que están así. Y ahí. Comencé a hablar. Ahí conocí. Quienes eran mis amigos. Y solo dos. Se me echaron para atrás. Los cobardes. Y los otros. Yo tenía. Quince años de no verlos. Fíjese. Quince años de no verlos. Y cuando vine a saber. La mayoría. Ya eran cristianos. Solo dos bandidos. Estaban todavía. Fuera de. Y son los que me dijeron. Ah. Que no sé qué. El error que cometió Pedro. Después de la asignación. Que se le dio. En Hechos 10. Lo marcó. Para toda su vida. Creo yo. Porque. Se avergonzaba. Y así nos va a pasar a nosotros. Y si ya le pasó a usted. Que cuando encuentra a la comadre. Comadre. O al compadre. Y le dice. Se acuerda compadre. Cuando. ¿Me entienden? Y que nos quebrábamos ahí. Con la quebradita. Y con la otra. Porque llegamos. A mí me lo decían. Te acordás. A lo que yo sí. Ya. Ya tiempo pasado. Ya. Pues. Me di gusto. Y Dios me permitió vivir esa vida. Pero con un propósito. Como que. Me dijo Dios. Date gusto ahorita. Que después. Te va a tocar. Y así pasó conmigo. Dios tuvo misericordia. Pero mire. Pedro aquí. Avergonzado. Después de que ya había sido. Tocado por Dios. Vámonos a Gálatas. En el capítulo 1. Del versículo 17 al 19. Se lo voy a parafrasear. Mire. Pablo después que regresa de Damasco. La segunda vez. Al haber estado. Tres años ahí. Llega a Jerusalén. Para ver a Pedro. Fíjense. Y pasa con él. Quince días con Pedro. Él estuvo. En el segundo. Y en el tercer viaje. Visitó. A los Gálatas. Y en uno de sus viejas. En uno de sus viajes. Se encuentra con Pedro. Permanece con él. Quince días. Y dice que no vio a ningún apóstol. Solamente a Jacobo. En ese momento. Jacobo era Santiago. El de la carta de Santiago. Que fue medio hermano. Del señor Jesús. Miremos lo que pasa en Gálatas. En allá. En el capítulo dos. Del versículo del uno al nueve. Porque más adelante. Dice que después de catorce años. Pablo. Pablo regresa otra vez a Jerusalén. Junto con Bernabé. Y Tito. Y Pablo aclara aquí el motivo al que había sido llamado Pedro. Y él pone las cosas claras pues. Entre ellos dos. Leamos el capítulo dos. El versículo uno. Dice. Después pasado catorce años. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr. O haber corrido. En vano expuse en privado. A los que tenían cierta reputación. El evangelio. Que predico entre los gentiles. Tres. Más ni a un Tito. Que estaba conmigo. Con todo. Y ser griego. Fue obligado a circuncidarse. Porque andaba ese mito. Allí en Gálatas. De que querían. Que todos se circuncidaran. Circuncidaran. Los mismos judíos. Y hasta algunos. De los que ya eran convertidos. Al evangelio. Bregaban con esa costumbre. Pues queriendo obligar. A que se circuncidaran. Con esa vieja costumbre. Cuando yo les dije. Que lo que el Señor quería. La circuncisión de su corazón. Eso es lo que le importaba a Dios. Y esto a pesar. De los falsos hermanos. Introducidos a escondidas. Que entraban para espiar. Nuestra libertad. Que tenemos en Cristo Jesús. Para redistribuirnos. Reducirnos a esclavitud. Dice. Versículo 5. A los cuales. Ni por un momento. Accedimos a someternos. Para que la verdad. De la evangelia. Del evangelio. Permaneciera. Con ustedes. Pero de los que tenían. Reputación. De ser algo. O sea. Lo que hayan sido. En otro tiempo. Nada me importa. Porque Dios. No hace. Acepción. De personas. Dice. A mí pues. Los de reputación. Nada nuevo. Me comunicaron. Dice Pablo. Siete. Antes. Por el contrario. Como vieron. Que me había sido. Encomendado. El evangelio. De la incircuncisión. A mí. De la circuncisión. A los. A los. Gentiles. Y a Pedro. El de la circuncisión. A los judíos. Man. En aquel llamado. Cuando. Llamaron a Pedro. Y llamaron a Pablo. A través de Ananías. Y Cornelio. A uno se le agnisó. Tú vas a ir con los gentiles. Tú vas a ir con los judíos. Pero Dios. Ahora estaba probando a Pedro. Para ver si verdaderamente. Podía hacerlo con los gentiles. Y mire. Y reconociendo la gracia. Que a mí. Había sido dada. A través de. Jacobo. Cefas. Y Juan. Que eran la autoridad. En ese momento. Sus tres hermanos. Que eran considerados. Como columnas. De la iglesia. Nos dieron. A mí. A Bernabé. La diestra. O sea. La orden. En señal. De compañerismo. Para que nosotros. Fuéramos. A los gentiles. Y los demás. A la circuncisión. Versículo diez. Solamente. Nos pidieron. Que nos acordásemos. De los pobres. Lo cual. También. Procuré. Con diligencia. Hacer. Miremos. Lo que sucede. Más adelante. De Jerusalén. A Antioquía. Entre ambas iglesias. Había una distancia. De unos 500 kilómetros. La iglesia. De Jerusalén. No estaba conforme. Con la práctica. Y la teología. De la iglesia. En Antioquía. En aquel entonces. Porque. La iglesia. Estaba mezclada. Eran paganos. Convertidos. Y había una mezcla. Entre ellos. Por tal motivo. Enviaba. Enviaban. De Jerusalén. Emisarios. Judíos. Con el fin. De presionar. A la iglesia. En Antioquía. Para que se judaizaran. Pues. Y ahí es donde aparece. Pablo invitado. Por Bernabé. En ese momento. Y en que. Encuentra. Pedro. Y Pablo. Le dice. Capítulo Dios. Dos. Ahí mismo. En Galates. En el versículo once. Pero cuando. Pedro vino. Antioquía. Que dice Pablo. Le resistí. Cara a cara. Porque era. De condenar. Lo que estaba haciendo. Pues antes. Que vinieran. Algunos. De parte de Jacobo. De los autoridades. De los que estaban. Ejerciéndose. Comía. Con los gentiles. Miren. Se juntaba. Con los gentiles. Pero después. Que llegaron. Los judíos. Se retraía. Y se apartaba. Porque tenía miedo. De los de la circuncisión. O sea. Se avergonzaba. Que lo miraban. Lo miraran. Con los gentiles. Y en su simulación. Participaban. También. Los otros judíos. De tal manera. Que aún Bernabé. Fue también. Arrastrado. Por la hipocresía. De ellos. Se avergonzó. No quería. Que lo miraran. Con los judíos. Ahora. Nos vamos a avergonzar. A nosotros. Que nos miren. Un día. Llegando. Con los. De allá afuera. Vamos a sentir vergüenza. De decir. Soy cristiano. Pues sí. Y se van a burlar. De mí. ¿Me entienden? Y no quiero. Eso. Yo llegué. Cuando llegué. Ellos dijeron. Te invitamos. Es una fiesta. No me acuerdo de qué. 15 años. De no verlos. Iba temblando. Porque tenía años. De no verlos. A uno. Los vi. Ya cambiados. Pelones. Igual que yo. Y barrigones. Y todo. Bueno. Usted ya puede. Y yo. Bueno. Y uno. Calvo. Tú. Julio. Sí. No. Soy cristiano. Ah. Benditos. Y otro. No. Miren. Aquella bolita. Aquella palomía. De chamaco. Que jugamos. En la calle. Y bombardeamos. A pelotazos. La puerta. De la iglesia. Nótese. Que Bernabé. En el capítulo 15. 37. 40. De los hechos. Llega a tener. Un desacuerdo. Con Pablo. Usted lo puede leer. Anteriormente. Bernabé. El que ahora. Estaba al lado. Con Pedro. Haciéndose. Por lo que. Él estaba haciendo. Él tuvo. Un desacuerdo. Con Pablo. Por causa. De Juan Marcos. Juan Marcos. Era primo. De Bernabé. Y usted lo puede ver. En Colosenses 4.10. Ahí. Se va a dar cuenta. Donde dice. De que. Pablo. Dice. Aristarco. Mi compañero. De prisiones. O saluda. Y Marcos. El sobrino. De Bernabé. Acerca. Del cual. Has recibido. Un mandamiento. Había una. Una familiaridad. Entre ellos. Que Bernabé. Tuvo algo que ver. En ese entonces. Un desacuerdo. Con Pablo. Ya Pablo. Y al otro. Como dice. Al otro. Y cortito. Porque también. Andaba haciéndose. De los que se avergonzaban. Del evangelio. Junto con Pedro. Ante los. Judíos. Versículo 14. Pero cuando vi. Que no andaban. Dice Pablo. Ahí en Gálatas. Rectamente. Conforme a la verdad. Del evangelio. Le dije a Pablo. Le dije a Pedro. Delante de todos. Si tú. Siendo judío. Vives como los gentiles. Y no como judío. ¿Por qué obligas. A los gentiles. A judaizarte? Por un lado. Decía que era. Seguidor de Cristo. Y por otro lado. Queriéndoles meter. La. Lo judaizante. A los demás. Cuando nosotros. Cuántos de nosotros. Hemos negado el evangelio. Hermanos. Dígame. O nos hemos avergonzado. Como lo preguntaba. Encontraremos retos. Y algunas veces. Desacuerdos. Para no llevar el mensaje. A otros. Solo por el hecho. De que no se den cuenta. De lo que nos conocieron. Como le decía. Que ahora somos. Aleluya. Le dicen a uno. Muy orgulloso. Que me digan. Aleluya. Ya no me importa. Ya no me junto con ellos. De hace muchos años. Dios puede usar al que quiera. Para hacerlo. Y si te usa a ti. Para que ejerzas. El llamado. Hasta ahora. Dios. Dios no hace a excepción. De personas. Acuérdense. ¿Qué sabes tú? O yo. De que Dios te use. Y con una palabrita. Pueda llegar a los pies de Dios. Entonces. Dios usó a Ananías y Cornelio. Eran hombres de oración. Y de acción. Los dos. Oraban. Uno discípulo. Y el otro inconverso. Pero ya tenían un temor de Dios. Fíjese bien. Hay gente allá afuera. Que tiene un temor de Dios. Y conoce de Dios. Y solo necesita un empujoncito. Que llegue de alguien. Y los meta al reino. La pregunta sería. ¿Qué espera entonces Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de mí? Y de usted. Antes de saber. ¿Qué es lo que Dios espera de usted? Tenemos que tener. Cinco cosas en mente. ¿Qué? Tenemos que preocuparnos. ¿Le tenemos temor a Dios? ¿Andamos siempre en sus caminos? ¿Amamos a Dios? ¿Le estamos sirviendo. Con todo el alma? ¿Guardamos sus mandamientos? Si es que le temamos. Si es que le tememos a Dios. Tenemos que respetarlo. Si andamos en sus caminos. Hay que perseverar. Si lo amamos. Hay que aprender a amarlo. Porque mire. Una cosa es decir. Se ha cuidado que en las parejas es así. Te amo. Y después vienen los pleitos. Y no. ¿Qué me amabas? Pues. La cuestión es de que muchos amamos. Pero no sabemos cómo amar. Y así es como tendríamos que hacer con Dios. No solamente decir. Te amo. Sino que saber. Conocer. Cómo amar a Dios. Le estamos sirviendo. Con todo el alma. Si lo hacemos. Y si no lo hemos hecho. Hay que aprender a servirle. Guardamos sus mandamientos. Hay que aprender a obedecerle. Termino. Juan 15. Capítulo 15. Del versículo 18 al 20. Se lo voy a leer en la versión traducida. Lenguaje actual. Dice. Usted agárrelo ahí. En la versión que usted tiene. La Reina Valera. Juan. Capítulo 15. Versículo 18 y 20. Y dice. Los que se interesan. Solo por las cosas de este mundo. Los odian a ustedes. Dice el Señor. Pero recuerden. Que primero me odiaron a mí. Ellos. Los amarían a ustedes. Si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes. Ya no son. Así como eran ellos. Así como éramos antes. Porque yo los elegí. Para que no sean como ellos. Por eso. Ellos a ustedes. Ahora. Se burlan. Nos rechazan. Nos odian. Nos nos quieren. Se dan cuenta. El cambio. Versículo 20. Dice. Recuerdan que les dije. Dice el Señor. Que ningún sirviente. Es más importante. Que su jefe. Por eso. Si la gente. Que solo ama. Este mundo. Me ha maltratado a mí. También los van a maltratar. A ustedes. Pero si esa gente. Hace caso. De lo que yo digo. También hará caso. De lo que digan ustedes. O sea. Nos van a rechazar. Y si ya nos rechazaron. Pues bendito sea Dios. Lo hicieron conmigo. Muchos ya no se quisieron. Juntar conmigo. Pero sabe. Que es lo que me dijo Dios. Y puso en mi mente. Y en mi corazón. Te pagan tus biles. Tus amigos. Pues le dije. No. Alguna vez. Te llegaron. Te llevaron a tu casa. Una canasta. Con víveres. Y todo. No. Alguna vez. Te ayudaron. No. Pues a veces. Yo tenía hasta problemas. No podía ni pagar la renta. Porque me gastaba el dinero. Y cuando le decía a alguno. Eh. Préstame tanto. No. Pues fíjate que no tengo. Y todo. Si. Acaso es así. Y cuando ya me entregué a Dios. Menos. Ni se acercaban a mí. Ni me llamaban. Miren. Miren. No es por nada. Pero. Conmigo. ¿Sabes cómo me decían? San Martín de Porres. Me decían. No te crees. Porque a mí me decían ellos negro. Me decían negro. Me decían. No. Que ya te hiciste San Martín de Porres. Me decían. Ellos ya está bien. Pero miren lo que dice. Fíjese. El estudio aquí es para que usted vea la diferencia entre cómo Dios no quiere que nosotros tengamos esa mentalidad de que no pues ya para qué es y me entienden. No. Amor. Misericordia con un corazón en buena relación con Dios para poder tener compasión por ellos también. Porque un día Dios tuvo compasión de nosotros y usó a alguien para que nosotros llegábamos a los pies de Dios. O no es así. Por eso le digo. Los cinco ministerios se ejercen para edificar al cuerpo de Dios que es la iglesia. pero también para ir allá afuera por aquellos. Y yo al principio le decía al Señor yo quiero ser evangelista. Porque yo miraba que los evangelistas andaban para arriba y para abajo y toda la gente. ¿Me entiendes? Llenaban estadios y decía. Qué bonito. Yo estaba chamaco. Íbamos al estadio ahí. Decía. ¿Qué hay ahí? No. ¿Qué está ahí? G. G. Ávila. Mire. G. Ávila. Tremendo. Yo ni lo conocía. Y. Sí. Pues llenaba estadios. Pero Dios. Cuando yo llegué a Dios ya fue otro rollo. A Dios me oció de otra manera. Terminando dice Romanos capítulo 15 del 20 al 21. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y de esta manera me esforcé. Póngale mente. Me esforcé. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. ¿Cuántos se están enforzando para hacer esto? Porque esto no es de que no es que esto no es para mí. Son cinco ministerios. Hay para todos. No, pues yo no sirvo para evangelizar. Yo no sirvo para hablarle. No, mentira del diablo. Sí puede. Porque cuando estábamos ahí en el mundial. Sí. Ahí le echamos con todo el chisme. Y a todos lo nos inventamos. Y lo que no sabíamos. Como dicen, lo inventamos. Pues aquí en el Señor. El apóstol Pablo. Dice en Romano. Y de esta manera me esforcé. Para predicar el evangelio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlos. Claro. Y mis respetos por todos los que están viniendo. A esforzarse. El domingo. Y yo estoy reenforzando eso. Porque esto es bueno. Yo crecí así. Yo me crié en los pastores. Pues yo ni era ni pastor. Pero ya andaba de metiche ahí. Mira un día. El primer día. Cuando yo le dije. Señor. Yo quiero crecer. Yo la quiero regar. Pues. Porque uno comete muchos errores. En el conocimiento de la palabra. Sí o no. Pues yo era uno de esos. Y yo le dije. Yo quiero. Yo quiero conocer más. Cuando un día yo le dije. A un pastor. Mira yo. ¿Por qué solo es la clase para los pastores? Y me dijo. Pues. Yo estaba en el restaurante. Y un día llegaron. Un domingo. Y me dijeron. Llegaron un día. Y me dijeron. Vamos para la clase. ¿Quieres ir con nosotros? Y yo andaba. Hubo un dolor aquí. Porque cargaba el dolor de la asiática. Y yo dije. No. Pues esta es mi oportunidad. Si vienes hoy. Me dijo el pastor. Te van a tomar en cuenta. Porque ya hablé con ellos. Y dije. A mi asistente. Y le dije. Tú quédate. Y yo le hablo a mi pastor. Y me fui con ellos. Hasta allá arriba. Lucerna Valley. Ahí se reunieron todos. Yo no sabía ni de qué iban a hablar. Y comenzaron. Desde ese día. Y entonces yo le dije. Yo quiero estar aquí. Pero por qué. Desde ahí comencé. Con la sed. De esforzarme. A conocer más a Dios. Porque yo quería tener. Una relación. Una buena relación. De corazón con Dios. Y el apóstol dice. Me esforcé. A predicar el evangelio. Dice el apóstol Pablo. No donde Cristo. Ya hubiera sido nombrado. Para no edificar. Sobre fundamento ajeno. 21. Si no. Como está escrito. Aquellos. A quienes nunca. Les fue anunciado. Acerca. De él. De Cristo. Del evangelio. Verán. Y los que nunca han oído. De él. Entenderán. Entonces. Moraleja. ¿Cuántos vamos a ir? A los del mundo. ¿Cuántos vamos a ir? Con aquellos que nos conocieron. Como éramos. Mira que reto. ¿Cuántos vamos a llevar. El mensaje de salvación? No hace excepción. De personas. Al Señor. Téngalo. Por seguro. Que tarde o temprano. Le va a llegar. La oportunidad. A usted. Con su pariente. Con su hijo. Su hija. Con su tío. Con la comadre. Con el compadre. Hay que estar preparados. Para ese momento. Dios quiere que. Nosotros. Nos preparemos. Sigamos adelante. Con esa misión. Porque para todos es. No solamente para los de los cinco ministerios. Si esos cinco ministerios. El Señor los dejó. Fue para que todos tengamos provecho de ellos. Y también nosotros. Podamos ejercer uno de ellos. Yo lo invito. Si yo no era de los que. Estoy aquí al frente. No. Pero para esto. Yo tuve que decirle. Señor. Yo quiero. Esforzarme. Conocer. Más de ti. Cree que podemos llegar a hacerlo nosotros. Yo lo dije en el estudio. Tómese un buen tiempo. A solas con el Señor. Cuando los niños estén dormidos. Yo lo hacía. Mire. Yo a las. Doce de la noche. Cuando ya los chamacos estaban dormidos. Me iba para la sala. Imponía. Estudiar todo. Y hacer las. Tareas que me dejaban los pastores. Usted no puede llegar a hacer. Ese esfuerzo. Dedicación. Respeto. Sobre lo que Dios está. Haciendo en la iglesia. Hagámoslo. Hagámoslo. Esforcémonos. ¿Qué gran diferencia. Haría usted. En el reino de Dios. Cuando leímos el versículo. Diecinueve y veinte. Del capítulo cinco de Santiago. Se daría cuenta. Usted ganando almas para Dios. El gran. La gran satisfacción. Que uno siente. ¿Sabe el primero que yo me gané para Dios? A mi sobrino. Y tengo otros dos. Que ellos no quieren nada con Dios. Y son bandidos. Pero ese si me lo gané. Y viera que ese. Ese. Ha sido mejor. Cristiano que yo. Y ese fue el primero. Que yo me gané. Y ahí vino. Los demás que Dios me ponía en el camino. Yo sé que usted lo puede hacer. Pongámonos de pie. Vamos a. A pedirle a Dios. De que ponga espíritu de sabiduría. Sobre nosotros. De incomodidad. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Lleguemos a otros con el evangelio. Dios puso esto en mi corazón. Por la necesidad que hay hermano. Este mundo. Nos está. Maltratando. Mucho. Ya sabía usted que. Las leyes del estado de California. Van a cambiar para la iglesia. ¿Verdad? Quieren quitar. La autoridad. De enseñar pasajes bíblicos. En la. En la. En la Biblia. Donde no mencionemos. En el capítulo uno de Romanos. Lean. Cerca de lo que está pasando allá afuera. No nos van a dejar que nosotros mencionemos el capítulo uno de Romanos. Porque dicen que estamos actuando en contra de los. Locos. Transgéneros. De los que quieren educar a nuestros niños. Con la sexualidad. Sodómica. En las escuelas. Ya estamos. En ese tiempo. Y esa es la necesidad que Dios manda ahora para nosotros. Compartamos los que los que nos tuvieron. Y aquellos que nos estén mirando. Necesitamos. Ya algunos ya estamos trabajando en eso. Algunos ya estamos trabajando. Para que eso sea así. Pero que de los que no estamos esforzándonos y preparándonos. Agarremos las herramientas que hoy Dios ha puesto en este lugar. Y yo estoy reforzando eso. Y yo estoy reforzando eso. Yo quiero que los hermanos se eduquen. Como yo me he educado. Yo necesito más. Todavía. Me falta todavía. Porque vienen tiempos bien difíciles. Este país está cambiando drásticamente. Créalo. Ok. Ahorita le están dando más derechos a los asesinos y más derechos a los ladrones. Y usted se puede dar cuenta. Ahora no meten preso a nadie. Que robe en las tiendas. A pleno día. No los meten presos ya. Todo está cambiando. Y esto va a cambiar en contra para nosotros. No solo digamos. Si yo aquí. Yo allá en la iglesia. Y que. ¿Me entiendes? No. Acción. Accionemos pues. O nos vamos a quedar así nomás. Que yo ya soy salvo. Y ahí. Sálvese quien pueda. No. Toquémonos el corazón. Y pongámonos a cuentas con el Señor. Seamos misericordiosos. Tengamos piedad. Por aquellos que no conocen a Dios. A usted no le va a gustar. Que un familiar se muera y se vaya. Sin conocer a Dios. Sabiendo. El juicio que le va a tocar. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial. Queremos darte Señor Jesús. Las gracias. Por haber estado aquí contigo. Por lo que nos has dicho. Señor. Perdónanos. Si te hemos fallado. Si no hemos hecho tu voluntad. Perdónanos. De este momento Señor. Yo quiero que tú tomes cuenta. Para que yo pueda ejercer tus mandamientos. Con un corazón. Puro limpio y sincero. Transparente. Ante tu presencia. Y pueda tener la libertad Señor. De llevar tu evangelio. A aquellos que lo necesitan. Que no me avergüence Señor. De ser lo que soy. Porque tu palabra es poder sobre mis labios. Y puede tumbar. Y puede tumbar. Y derrocar cualquier barrera Señor. Que el enemigo quiera poner. Enfrente de mí. Pido Señor. De que. Yo sea Señor. Siempre. Eficiente. Siempre. Perseverando en tus caminos. Y aprendiendo. Y creciendo. Y madurando más. En tu palabra. Danos más Señor. Bendícenos más. Prosperanos Señor. Espiritualmente Señor. En abundancia. En tu palabra. Gracias Señor. Por lo que se están. Enforzando en este ministerio. Para que nosotros. Podamos aprender más de ti Señor. Nos vamos Señor. Sabiendo que tú nos acompañas. Pero con este lindo pensamiento. En nuestro corazón. Y en nuestra mente. De que tú nos quieres para más Señor. Nos necesitan allá afuera. Señor Jesús. En Cristo Jesús. Te lo pedimos. Bendito Dios. Amén. Y amén. Dios los bendiga.